Bien, Shalom. A ustedes, hermanos, mandamos saludos. A tratar de ser parte de un campo, you know, y, you know, viendo el tiempo que es apropiado, este, recuerdo una, recuerdo un consejo que me dio la Paso Ramla, alright, por medio, él ha venido aquí también por comunicación. Es una cosa que me dijo, y, you know, es escritural, es básicamente que no acepte a nadie contra mi espíritu, man. Que si alguien, you know, no se sienta bien con, you know, contigo, alright, o contra espíritu, algo de él esté contra espíritu, you know, básicamente no lo aceptes contra tu, contra, contra ese mal pensamiento, you know. Y eso es diferente de cuando tú obras con alguien, alguien que ya esté venido al campo constantemente, alguien que ya conoces, alright, ese es simplemente para los nuevos, you know. Porque igual como, ¿por qué? Como vamos a procurar el rebaño de Jehovah Shimei Aoshai, tú siendo el líder, o teniendo otros hermanos en el campo, o inclusive en que hombres vengan después de esa persona. Tienes que procurar para, para saber, uh, uh, que vigilar, y, you know, y, um, porque sabemos como las escrituras dicen, que, que un amigo que es conocido, sino que en adversidad, man. You know, en Serac, en el libro de Cristianos, ¿qué te dice? Que dos son mejor por uno, man. Alright, porque si uno cae, el otro está ahí para levantar ar, y eso es lo que es, man. You know, esta fraternidad es, hermanos, que, um, básicamente ellos, um, comparten estas ideologías que vienen siendo las leyes y estatutos de Jehovah Shimei Aoshai, de rectitud, de misericordia, man, de compasión al prójimo. Alright, so voy a leer aquí, este es Serac, uh, capítulo 4 y versículo 26, y eso fue lo que él me dijo, dice, no tengas respeto a persona contra tu ánimo. Alright, so, hey, man, no aceptes nadie en contra tu espíritu, you know, alright, este, porque igual, um, alguien que ya está viniendo al campo, ya has visto, man, tú sabes dónde está su espíritu, uh, porque por ciertas cosas que ellos preguntan, man, you know, uh, un ejemplo, um, you know, uno de los hermanos que ahora, que consistemente, uh, uh, viene al campo, pero él empezaba y venía con preguntas, porque él venía del aspecto mundial de ser un cristiano y un católogo, y él había visto que esas religiones eran falsas, so, él venía con diferentes preguntas, pero porque él necesitaba, you know, uh, la respuesta a sus preguntas, you know, que es diferente, you know, alguien porque estás viendo dónde está su espíritu, qué es lo que quieren saber, y, y, últimamente, el espíritu revela, por medio de sus palabras, cuál es la intención, man, you know, actualmente hay un hermano, you know, y le digo hermano, porque él es un israelita, pero él está viniendo del aspecto cristiano, porque él antes era pandillero, so, él viene con ciertas preguntas, y veo porque él, en realidad, quiere alcanzar la misericordia, porque él se siente mal por lo que él hizo en el mundo, por sus males, man, you know, so, tú, tú mides, uh, viendo dónde están esos hombres, man, si ves ese espíritu quebrantado, man, you know, y, y, y eso se va a enseñar en sus hechos y en sus palabras, man, all right, you know, porque igual, como le digo, yo, yo procuro tener esa paciencia, porque sé cuánto el señor tuvo a cuanto a mí, cuando yo no capte las cosas, uh, uh, la primera vez, all right, o, 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 o no hice las mejores notas para saber que todo, you know, dónde estaban, uh, todas las escrituras, you know, you know, pero las escrituras, you know, también te dice cómo, cómo los trates, you know, uh, este es, uh, uh, Zerac, o Ecclesiástico, capítulo 20, uh, capítulo 11 y versículo 31, dice, no metas en tu, en tu casa a cualquier hombre, porque muchas son las deshechanzas del engañoso, hey, so, igual tienes que procurar a quién tienes, a quién traes a tu casa, ya sea que es, um, ya sea que, uh, tú vives, you know, uh, solo, o, uh, quién vives, uh, vives con hermanos, o inclusive, you know, uh, tengas, tengas un hogar con familia, man, tienes que procurar a quién tiene, quién metes esa casa, man, all right, you know, Jacob, you know, hey, Jacob es un suplantador, man, all right, so, hey, man, tú sabes que, uh, you know, uh, uh, tienes que procurar a, 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 probar un hombre, man, ok, no nomás, uh, uh, directamente darle una, 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 una llave y todo eso, man, después de un día, man, no, man, all right, porque aquí es Sorak 12 y versículo, uh, 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 es Sorak 12, capítulo 8, dice, el amigo no puede ser conocido en la prosperidad, ni el enemigo se pueden, uh, esconder en la adversidad, man, all right, ¿por qué? Porque el, uh, el, el, uh, el amigo se prueba en la adversidad, él va a estar ahí, man, él va a ser un ayúdame, all right, como las escrituras dice, que dice, procura con un hombre, uh, uh, básicamente, uh, que tiene el mismo entendimiento de ti para que él la mente contigo si fallas, man, all right, porque ese hermano va a ponerse, uh, 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 el escudo de querer, uh, restaurarte en humildez, que todos son, uh, todas cosas son, uh, descritas en las escrituras de cómo hacer, man, all right, del perdonarse el uno al otro, all right, esos, esos son las guías que el Señor nos dice que para que nosotros podamos, uh, recibir perdón, you know, all right, so deja agarrar este, um, vamos a agarrar, uh, Lucas 17 y versículo 3 y dice, mira, pues vosotros, si pecara contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepiente, perdónale, si un hermano, you know, uh, 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 you know, te, you know, te, te causa una falla, all right, you know, te hace enojar, all right, o te, o básicamente te falla, porque, you know, en realidad, uh, estamos midiendo, uh, you know, um, fallas escriturales, you know, dice, mira, mira, pues vosotros, si pecara contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepiente, perdónale, eso, si tu hermano peca contra ti, men, él erra, uh, uh, contra ti, y él se arrepiente, tú le perdones, dice, y versículo 4, dice, y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día se volverá a ti, diciendo, uh, uh, pésame, dice, uh, diciendo pésame, perdónale, all right, y, 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 so, si él, si él viene a ti, y te pide perdón, men, porque tú estás buscando esa misma misericordia, men, so, si, uh, serías uniprócrita, al no, uh, a, perdonarle a hombre las fallas contra ti, sabiendo que tú estás buscando que el padre lo haga contigo, ese es Mateo 6, y versículo 14, dice, porque si perdonarás a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro padre celestial, mas si no perdonarás a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro padre os perdonará nuestras ofensas, all right, porque también las escrituras te dicen, men, que no te enojes con hombre, uh, por cada falla, men, all right, donde está ese serac, right, ese serac capítulo 10, y versículo 6, dice, no te enojes con tu prójimo por cualquier injuria, men, all right, y, y nada hagas con impetu injurioso, so, hey, men, you know, ciertas cosas, men, uh, uh, no, you know, no toman que estés, uh, enojado o ofendido a largo rato, all right, o, o simplemente buscando motivo para enojarte, men, porque si, you know, si el hermano, you know, él está pecando contra ti, tú lo, uh, you know, tú lo reprendes, uh, dependiendo la situación, you know, pero no, no, uh, you know, recuerda, you know, igual como nosotros estamos buscando la abundancia, la misericordia del Señor, nosotros procuramos eso cuando perdonamos, y cuando, y también, you know, uh, uh, al, al, uh, evitar, you know, de, de seguir ofendiendo, man, you know, porque esa es parte de lo que está haciendo el electo, man, dando esa, uh, uh, dando esa caridad y recibiéndola, como vamos a agarrar en el libro de Colonesenses, man, all right, esas son las características, all right, de los escogidos, como vamos a leer, man, all right, cuando estamos leyendo ahí, dice, um, so deja agarrar aquí el libro de, um, Colonesenses, porque te dice que estas serían las características de los escogidos, all right, so ese es el libro de Colonesenses, capítulo 3, y voy a, voy a empezar en versículo 12, y dice, dice, dado que Yahawo los eligió, son los elogidos, dice, para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, so hey, tú enseñas esa compasión a tu prójimo, porque sabes que tú estás buscando esa misericordia del Señor, dice, bondad, que es que hacer el bien, dice, humildad, gentilencia y paciencia, man, hay paciencia, you know, sabiéndome que aunque, you know, tú te quieres enojar por cada cosa, el Señor no, no lo ha hecho con nosotros, y eso es lo que estamos aprendiendo, enseñando a otros hombres, la misericordia, man, en el mismo entendimiento, dice, sean compresivos con las faltas de los demás y perdón y perdonen a todo el que los ofenda, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros, dice, sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, ahí dice, y que la paz que viene de Yahawo Shai gobiernan sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos, y nosotros siendo ese mismo cuerpo, buscando las mismas cosas, nosotros somos el cuerpo de Yahawo Shai, cuando nosotros nos enseñamos caridad, perdón, misericordia, todo esto estamos poniendo en práctica lo que el Señor lo hizo, pero lo estamos haciendo aquí al cuerpo, como dice las escrituras, si lo hiciste al más pequeño, me lo hiciste a mí, you know, so procurándome, all right, no ofenderme, porque dice, que dice, mejor, será mejor que una gran piedra de molino fuera atada a su cuello, man, you know, y procurándome, procurándome, no guardando esas ofensas, man, porque los tiempos de venir, como los hermanos han recalcado recientemente por el espíritu, tú vas a desear estar cerca de un hermano, quizás con un hermano que quizás, you know, no tenías, no eran, por decir, uña en carne, you know, so de ahí voy a agarrar la, esos proverbios 24 y que 16, dice, dice, porque siete veces cae el justo y se torna a levantar, malos y limpios caerán en maldad, right, y ese hombre justo se va a caer, man, all right, pero qué es lo que va a hacer, se va a levantar, man, all right, no va a caer en ese mal, no va a caer en el ciclo del mal, all right, esas son las características, man, all right, porque hasta que lleguemos a esos cuerpos, hay pecado que mora en nosotros, man, so, hey, man, el justo va a caer, you know, pero, hey, man, él teniendo un amigo, él teniendo esa, como las escrituras lo describe, él teniendo esa, esa medicina de vida, porque eso es lo que es un amigo fiel, all right, ese será capítulo 6, all right, y versículo 16, y dice, el amigo fiel medicina es de vida y los que temen al Señor lo hallarán, all right, so, el amigo fiel es como una medicina, man, you know, y así se siente ahorita la fraternidad, amén, deje decirle, hermanos, all right, yo he conocido, hermanos, esta fe que, you know, nos han, ya sea por exhortación en video, you know, nos han tenido esa paciencia, esa compasión a qué hacer y meditar videos que son para recordarnos de las cosas que estamos batallando, de ponernos en eso el espíritu de confianza, en recordarnos de la, de la, de la misericordia prometida, you know, al pueblo escogido del Señor, man, y ese es donde viene nuestra fe, you know, este es proverbios 18 y 24, y dice, el hombre que tiene amigos ha a mostrarse amigo, y amigo hay más conjunto que el, que el hermano, so, tiene ciertos hermanos en la fe, que estés más cercano a tus hermanos en la carne, por decir, man, ¿por qué? Porque somos ese cuerpo de Jehová, porque nosotros nos entendemos los unos a los otros, e inclusive en las batallas que estamos pasando, man, you know, inclusive en el infierno, man, you know, este es, dice, proverbios 17 y 17, dicen, todo tiempo ama al amigo y el hermano para la angustia es nacido, man, so, hey, man, los amigos son hechos para la adversidad, man, you know, y con eso viene la responsabilidad de honrarnos, de tener, como describieron con los nesenses, man, esa misericordia, ese balance, ese perdón, all right, procurar, you know, a ellos como el Señor procura perdonarnos a nosotros por nuestras fallas, man, y entender, man, all right, amar, amar al prójimo como sigo mismo, man, all right, you know, you know, so, con eso, ojalá hermanos hayan sido edificados, you know, como siempre, you know, este, toda honra y gloria alabanza, yahao, bachem, yau, shai, bachem, rachak, wadash, por darme la raza del espíritu para hacer este tema, you know, estoy inspirado porque el hermano que siempre estaba aquí con nosotros, que empezó aquí en Chicago, de Iowa, está aquí, y el hermano Lawyer, de Miami, man, que el hermano pasa, you know, él pasa dolores, man, él pasa enfermedades, y es un animal, un animal espíritu al verlo, man, al estar con él, man, y es una anima porque nosotros, you know, en mejoras condiciones, you know, a veces, you know, estamos recordatorios, man, que es el yahao, bachem, yau, shai, que nos da el espíritu para mantener, man, you know, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, man, you know, so, con eso, de nuevo, hermanos, ojalá hayan sido edificados, voy a orar con la toda honra y gloria alabanza, yahao, bachem, yau, shai, bachem, rachak, wadash, doble honores bien merecidos a los apóstoles ancianos de la Gran Piedra Morino que están en New York y en los diferentes campos de GMS, y un saludo a todos ustedes, hermanos, laburando en la fe, con el fin de edificar su prójimo, por el poder y el espíritu de yahao, bachem, yau, shai, en el nombre del Espíritu Santo, hasta la próxima, y si moshalawam, y abababah.